Y que tal que andamos nuevamente, en esta ocasión les traigo diferentes maneras o diferentes formas, diferentes arreglos de poder pasar a una parte del coro como tipo preparación para una parte del coro en alguna canción Espero que les guste este video, así que vamos a comenzar Ya me han preguntado en cuanto a esto, o sea, como me preparo para poder pasar a la parte del coro, pero que es preparación Preparación básicamente es, o sea, prepararte para poder pasar a la parte del coro ¿A qué me refiero con eso? Todas las canciones, bueno, la mayoría de los que no tienen coro, que nada más van todas iguales, ¿no? Pero bueno, la mayoría de la música tiene su parte del coro, lo cual es como que lo más pesado de la canción ¿Qué pasa aquí? Parte del coro significa que después de acabar un verso o acabar un precoro, se viene la parte del coro Pero antes de pasar a la primera parte del coro o al coro, lo que meten es como que una cierta... un cierto aviso O preparación también se le dice, o prepa, o una séptima o algo ahí Lo cual te indica que sabes que, ok, aquí se viene ya lo que es la parte del coro En cuanto yo acabe de hacer esa preparación, pasamos a la parte del coro Que es parte del coro, por ejemplo Y ya con esta me despido Ok, aquí metí una preparación por aquí Y así simplemente son las preparaciones, ¿no? Pero bueno, te traigo diferentes, ¿no? Voy a agarrar aquí el acorde del sol, nada más como exhibición Lo pueden ustedes tomar en cuenta en varias posiciones, nada más en el acorde del sol Ok, bueno, una preparación que te traigo, nada más es tocar el sol con este ritmo, haz de cuenta Aquí puedes añadir el meñique Ok, en el traste seis, en la segunda cuerda Y tocas aquí, tu prepa O sea, por ejemplo Y ya con esta, siete Hasta me despido Me llego un pitido Que es como una bomba México, Estados Unidos Panamá y Perú Venezuela y Colombia Ok, ahí estamos, ¿no? Aquí metí la preparación Ahora, otra preparación que puedo hacer es esta, por ejemplo Estamos aquí en un sol también La misma canción Esta Y ya con esta me despido Me llego un pitido Que es como una bomba Esta Y ahí tienes tu preparación Esta nada más pones inges en el tres o tres Haces sejilla desde la cuarta cuerda hasta la primera Y añades el medio en el traste cuatro En la tercera cuerda Y tocas aquí sol Desde la cuarta cuerda hasta la primera Y ahí está la preparación Ok Ya con esta me despido Y ahí está Fácil, ¿no? Otra que puedo hacer es esta Sol Esta Ok, pero eso la voy a enseñar en otro video mejor Para poder hacerlo como en otra canción Que lleva un ritmo distinto No así de rápido Ya con esta me despido Ok, no A ver si será un ritmo un poquito más lento, ¿no? Básicamente es esto Puedes meterlo aquí Lo puedes hacer así Puedes hacer nada más esto Y ya Ya con esta me despido Me llego un pitido Que es como una bomba Ya puedes hacer Ya está Nada más así Otra que puedo hacer, por ejemplo, esto es en sol Te bajas hasta acá Con esta me despido También se puede También esta Y lo que le puse por acá Esta y esta La voy a enseñar en otro video Para que lo tomen en cuenta, ¿no? Bueno, por eso ha sido todo Yo me despido Aquí andamos Échenle ganas Saludos Gracias 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 Gracias